La Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de Salud, sección 39, Norma Castorena, informó que los agremiados han tenido diferencias con los directivos de los servicios de salud por movimientos de ascripción de trabajadores sin previo aviso, además de no estar cubierto el tema de abasto de medicamento en las distintas unidades médicas, por lo que solicita no violentar los derechos ya adquiridos. Bueno, de gobierno del Estado hasta ahorita ellos han cumplido con nosotros en cuanto a las prestaciones. Se han tenido diferencias, las diferencias que nosotros hemos tenido han sido con los directivos de servicios de salud, es importante aclararlo, en ningún momento ha habido una situación del gobernador, porque creo que él está a punto y aparte, las diferencias que se han tenido han sido en el trabajo de las comisiones en servicios de salud, en el área específica de recursos humanos, donde nosotros tenemos la mayor parte de los procesos, no le pagaron a 600 compañeros un estímulo, que estamos ahorita ya en tema judicial, vamos a meterlo al tribunal, hemos tenido movimientos de trabajadores sin aviso a la representación sindical, marcando términos de comisión sin respetar su ascripción que por hecho y derecho les corresponde. Hemos tenido muchas diferencias porque las cosas no se resuelven, ven muchos reportes de los compañeros también en el tema de los abastos correspondientes, sobre todo de medicamentos, en una situación esa que no ha avanzado por la distribución que al parecer se está haciendo de los almacenes y que no ha sido suficiente para dotar en algunas de las unidades a los compañeros. Entonces sí, tenemos algunas diferencias, hemos estado mandando oficios esperando que esto se resuelva. Entonces lo único que pedimos es el respeto total a nuestras condiciones generales de trabajo y pues hay una curva de aprendizaje, lo sabemos en los nuevos funcionarios, pero esta curva de aprendizaje de ninguna manera tiene por qué violentar los derechos ya adquiridos de los compañeros. La secretaria expresó que el personal se encuentra desilusionado porque no han escuchado eco en sus demandas por parte de las autoridades, por lo que realizó un llamado a la empatía para lograr el buen desempeño del sector salud. Pues la verdad el personal está desilusionado, el personal no encuentra como ese eco necesario de que se le escuche. Hemos recibido quejas en la mayoría de las unidades de acosos, de estigamientos, cambios de servicio, nuestra inquietud con los compañeros que han estado quitando de sus puestos anteriores por el trato que se les ha dado, al no respetarles al momento de quitarles o de retirarlos, que eso lo entendemos perfectamente, entendemos que esto tiene sus tiempos y sus momentos y que ellos van a armar su equipo, pero yo creo que hay que ser agradecidos con quien antes se haya desempeñado en cualquier función de confianza, porque en la mayoría de los casos son compañeros que ni siquiera códigos de confianza tenían y que al momento de retirarles ya la función de la confianza, pues los tienen banqueados, no les quieren respetar lo que consagra condiciones generales después o al término de una comisión, de respetar su jornada, turno y horario, reciben tratos incorrectos. Y pues yo creo que nosotros no nos merecemos un trato de esta manera, siempre vemos un llamado respetuoso al secretario, a las autoridades, a pegarnos a nuestra normatividad vigente, que son nuestras condiciones generales de trabajo. Yo creo que aquí perfectamente nos marca y nos establece cómo tenemos que ser y nosotros como sindicato siempre vamos a ser garantes de defender las legítimas demandas de los trabajadores. Ha sido complicado el trabajo para el sindicato porque no lo hemos pasado en todas las unidades, porque no hay una sola unidad donde no hay un reporte por algún problema, entonces bueno, pues estamos tratando de solucionar, tenemos que lograr ese equilibrio necesario para el buen desempeño de los trabajadores. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.